El término rockabilly es la contracción de las palabras rock y ivelly. Este último se refiere a una variedad ruda de country conocida como ivelly music perteneciente a la década de 1940. Además es uno de los primeros subgéneros musicales que surge del rock and roll originándose en los Estados Unidos en la década de 1950. Otras influencias de rockabilly incluyen el western swing, el rhythm blues, el boogie boogie y la música folk de los apalaches. También tiene mucho que ver con la estructura adolescente de la época y esas ganas de hacer ruido con su consecuente postura de arrogancia y rebeldía. Las letras del rockabilly hacen referencia a disfrutar el momento, el baile, la sensualidad y a liberarse de los problemas que trae el dinero, las responsabilidades y las preocupaciones. Si no lo sabías, escucha Historia de la Música todos los domingos a las 17 horas solo por Radio de la Bulla, www.culturatuburagua.com.